¿Qué es la prevención del cuello y útero? Después de los 50 años, sí o sí una prevención, todos los meses es lo mejor. Obviamente después el ginecólogo le va a decir cómo tiene que ir variando bien los días, bueno que vaya, los meses. Para prevenir todo tipo de cáncer, lo que se puede hacer es llevar una vida saludable, hacer algún deporte, no llevar una vida sedentaria, pero eso, llevar una vida saludable para prevenir todo tipo de cáncer. Y en el caso, o sea, ¿cuál es el que vos más conoces en cuestiones de prevención, así puntualmente? Cáncer de mamá. Cáncer de mamá que, bueno, que hay que hacerse cada tanto, los controles mamarios, ir al médico y, bueno, como hice antes hincapié, llevar una vida saludable. Lo ideal es tratar de proteger la vida y tratar de prevenir este tipo de enfermedades.